Ando buscando un amor Que sepa querer, que lo tenga dueño Que sepa querer, también comprender Si no, pues no lo enseño Y esa morena de voz Te voy a acercar A tratar de mi amor Que es lo que yo ando buscando Con todo es por barrio Y su amor Que te doy A veces te traigo a dar Y a veces mis ganas traigo Yo vengo a tomar Y le voy a gastar Y no hay a quien le parezca 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 Y esa morena de voz Te voy a acercar A tratar de mi amor Y es lo que yo ando buscando Por todo es por barrio Y suelo alrededor Y a veces me traigo a dar La vez que yo las traigo, yo vengo a tomar y vengo a estar, y no hay a quien le padezca mal. Yo vengo a gastar y vengo a tomar, y no hay a quien le padezca mal. Y no hay a quien le padezca mal.